Sí, efectivamente se dispuso a la prisión preventiva del imputado por el delito de rapto y de abuso por 30 días. Obviamente que eso es prorrogable, digamos, pero bueno, tiene como fin poder llevar adelante la cámara GESEL primordialmente de la niña, que se va a realizar en los próximos días cuando el profesional le evalúe que va a estar en condiciones la niña de declarar. Ahí se va a tomar la cámara GESEL. Así que bueno, de 30 días en la unidad penal se dispuso a la prisión preventiva del imputado. ¿Cómo se encuentra, finalmente se supo, si las condiciones psíquicas están bien de este hombre? Conforme a lo que me informa el médico forense, estaría en principio en condiciones psíquicas normales. Después está en la defensa o no, si se pide algún tipo de pericia al respecto, pero el informe del examen mental que se realiza conforme lo establece la ley, el forense nos informa que está en condiciones psíquicas normales. Doctor, ¿cuáles son los delitos que se le endilgan a este hombre? El rapto, agravado por la edad menor, el rapto es básicamente sustraer a una persona, en este caso menor de edad, sustraerlo con fines de menoscabar su integridad sexual. Bueno, consideramos que eso es la calificación legal en primer término. Y en segundo término, abuso sexual con acceso carnal en el sentido de que hubo maniobras digitales. O sea, conforme lo informa el forense y los testimonios de la mamana, no hubo relaciones sexuales no consentidas, pero sí hubo tocamientos. Con su falange. Exactamente. En principio, bueno, esto va a ser confirmado o no por la Cámara GESEL. Así que todavía arresto a la Cámara GESEL para confirmar este extremo. Obviamente se imputa para que se pueda ejercer el derecho de defensa y además fue una manifestación espontánea de la niña y de la mamá. Así que, bueno, pero valoremos si esto debe ser confirmado necesariamente en Cámara GESEL. ¿Declaró? Se abstuvo de declarar. Se le informó, se le intimó del hecho, pero se abstuvo de prestar declaración. Doctor, ¿cómo sigue la situación ahora en función de la chica, por ejemplo, la nena? ¿Cómo se encuentra? Digamos, esto, digamos, ustedes valoran esta situación. Sí, 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 hay una participación activa del Ministerio Pupilar. Se ha comisionado el Consejo del Menor también para que intervenga respecto de la situación de la niña. Y, bueno, obviamente va a ser todo esto evaluado al final del proceso. Y nosotros apuntamos principalmente, bueno, en lo que a nosotros nos toca, a la recolección de pruebas y en este caso el testimonio de la niña en Cámara GESEL y que llegue a esa entrevista en Cámara GESEL, que llegue en las condiciones más normales posibles y emocionalmente estabilizada principalmente, contenida por la mamá y, bueno, en la contención del trabajo de los operadores del COPNAF. ¿Se confirma que estuvo preso por casos similares? Sí, cumplió condena de 11 años, una pena única. Registra dos condenas, pero una primera condena de 5 años y 6 meses por abuso sexual y luego una segunda condena que en realidad se acumuló la primera porque fue por un hecho anterior. Es decir, en definitiva tiene una pena única por esas dos causas también de abuso sexual. Y, bueno, cumplió en el año 2017, cumplió la condena íntegra, terminó cumpliendo el ACA en la unidad penal de Concordia. ¿También contra menores y con la misma modalidad? No, desconozco la modalidad y si eran menores eso porque el Registro Nacional de Reincidencia informa la condena, no el hecho en sí, pero, bueno, obviamente que eso lo vamos a solicitar porque también va a ser importante para la hora de evaluar sobre todo la culpabilidad y otros elementos también de la causa. Doctor, ¿hubo noticias falsas con respecto de la libertad supuesta de este hombre? ¿Qué hay para decir al respecto? Usted mismo se encargó de desmentir ayer en comunicación, gentilmente con nosotros, nos manifestaba esta situación. Sí, sí, por ahí hay que ser muy responsables, yo siempre lo sostengo a la hora de evaluar o de difundir información sobre las redes sociales, sobre todo. Vieron una falsa cédula. Exactamente, y necesario porque se está trabajando seriamente en una causa que tiene mucha gravedad y que tiene impacto social, entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de la comunicación, incluso por redes sociales, más en un sistema como el nuestro actual donde los operadores jurídicos estamos para brindar información y consideramos que es parte de nuestro deber como principio republicano de dar cuenta de nuestros actos para quienes trabajamos, que es para la gente. Entonces la información de primera mano siempre va a estar acá, sobre todo lo que ocurra o no ocurra respecto a la situación.